Han escalado en violencia los hechos. Bueno, Trelew siempre fue algo característicamente, o sea, que mal, ¿no? Nos distinguió a nosotros por ser una de las ciudades más inseguras de nuestro lugar. Que nosotros ahora queremos empezar a trabajar de una manera diferente, por ahí con el cambio de gobierno, y trabajar en conjunto, ¿no? Ver un poquito más cómo podemos colaborar y elaborar un proyecto en común, porque, bueno, tenemos reclamos de los comerciantes. Elaborar en conjunto un proyecto, ¿no? De lo que podamos llegar a ser, de lo que esté permitido dentro de la normativa vigente, y participar nosotros también dando nuestra opinión y apoyando. Por ejemplo, una de las cosas que funcionó bien cuando se implantó, y hoy tenemos mejor tecnología, fue hace como 10 años más o menos, que se implantaron cuadrículas en Trelew. Eso fue algo que funcionó bien. También, bueno, nosotros tenemos que cuando hay eventos, reforzar la seguridad. Eso tendríamos que ver de qué manera se puede hacer, tal vez colaborando también desde los propios comerciantes. La situación no está para pasarse, digamos, para el que está en la informalidad, hay muchos comercios trabajando en la informalidad, estimamos que no debe ser muy diferente a nivel nacional, que debe ser un 40% de la actividad. Es una propuesta que también surge de las nuevas autoridades, una ventanilla única, por ejemplo. Porque, aunque no parezca, si te agilizan los trámites para abrir un comercio, ya ahorrás un montón. Bueno, podés esperar 6 meses desde que vos decidiste, que conseguiste el dinero, la mercadería o el local, y esperar 6 meses a tener una habilitación formal. Porque todo ese tiempo es tiempo que vos te vas comiendo el capital, y una vez que arrancaste, después de 6 meses ya perdiste un montón de recursos y de tiempo que podría haber dedicado a la venta. Y después tenemos otros temas, que por ahí, bueno, uno... Yo sé que los costos suben para todos, y es algo que tenemos que comenzar a conversar, pero cuando uno decide ser comerciante, también tiene que tener en cuenta que lo van a castigar de todos lados. Es decir, cuando, lo que vos decías, cuando falta dinero, lo que te suben son impuestos.